hola qué tal soy el doctor armando garcía soy especialista en ginecología y obstetricia bienvenidos a un vídeo más de su canal de youtube si esta es la primera vez que nos estás observando y que nos ves te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de youtube de like y comparta para que les sigan llegando todas las notificaciones de nuestros interesantes vídeos con contenido en salud que subimos cada semana el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante de actualidad y es coronavirus y embarazo te invito a que te quedes por el resto del vídeo si hay preguntas puedes hacerlas acá en los comentarios que vamos a estar respondiendo ya sea de este tema o de otro tema que le interese puede dejar los comentarios para que podamos seguir sirviéndoles qué es el coronavirus es una especie de virus que trae una corona en su superficie y éste es capaz de provocar infecciones respiratorias que la sintomatología van desde leve hasta severas que puede costar incluso la vida de las pacientes las embarazadas no están exentas de dicha complicación y es por ello que el día de hoy hablaremos de el coronavirus cuál es la sintomatología la sintomatología puede ir desde sintomatología leve como dolor de garganta irritación en los ojos últimamente se vio un comportamiento con rash cutáneo había mucho mucho prurito mucha picazón en la piel enrojecimiento de los tejidos y la sintomatología más comúnmente era la fiebre y el dolor de cabeza la fiebre incluso en un 80% de los casos había otros síntomas menos comunes que también podían llevar a la gravedad como es las diarreas porque las diarreas recordemos pueden traer consiga sus propias complicaciones como es la deshidratación la fiebre es un tema muy muy delicado en el embarazo dado que un grado centígrado que se eleve la temperatura corporal materna eleva también 2 grados centígrados en el bebé qué quiere decir esto que si una madre está haciendo una fiebre de 38.5 grados centígrados el bebé ya tiene 40 grados centígrados esto es muy importante este dato de mantenerlo para que si usted está embarazada y está presentando fiebre inmediatamente se comunica con su ginecólogo para que empiece el tratamiento antipirético es decir para la fiebre esto con el ánimo de disminuir el riesgo en el bebé y el riesgo número uno es en el bebé la disminución de su líquido amniótico y si las fiebres son persistentes incluso puede costar la vida del bebé si está embarazada es más probable que adquiera la infección por coronavirus no tiene los mismos riesgos lo que va a variar es que en este momento por su condición de embarazo si puede haber mayor probabilidad de que progrese a una forma grave la fisiología del embarazo como ya lo hemos mencionado anteriormente habla de que a medida que va avanzando el embarazo va aumentando el tamaño o el fondo uterino también el tórax tiene que sufrir alguna modificación la modificación principal es que el tórax se ensancha y el espacio que tienen los pulmones va a ser cada vez un poco más reducido esto dificulta la respiración en las mujeres que no tienen ninguna sintomatología las pacientes que sufren en la enfermedad pueden progresar a una gravedad que puede llevar incluso a una complicación obstétrica ya sea ésta un parto pretérmino. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? No tenga miedo si su médico le dice que necesita hacerse una radiografía de tórax siempre que se indica una radiografía de tórax en una paciente embarazada debe hacerse con protección esta protección es con un delantal elaborado a base de plomo para que una radiografía o para que los rayos x puedan provocar una alteración en el bebé el efecto es acumulativo y se necesita y se necesita mucha radiación o mucha exposición a ello la exposición mayor la da la tomografía y por eso en las pacientes embarazadas no hacemos tomografía aunque estemos sospechando la enfermedad. La complicación más grave que puede ocurrir en una paciente embarazada es que progrese el coronavirus la infección a una neumonía muy grave y que la paciente sea candidata o necesite una ventilación asistida a través de un ventilador mecánico. Trae consigo sus propias complicaciones ya cada vez que va progresando la enfermedad a un nivel o una escala mayor va siendo cada vez más difícil el manejo y el pronóstico muchísimo peor de manera como debemos hacer el manejo en una paciente embarazada que le diagnosticamos coronavirus el manejo es igual que en aquellas pacientes que no están embarazadas las medidas de prevención son lo más importante en esta enfermedad eso es lo que va a lograr que nosotros nos incorporemos a las actividades que hacíamos antes de la pandemia para que volvamos a hacer nuestras reuniones como antes lo hacíamos. El lavado de manos es el que ocupa el primer lugar en la prevención de esta enfermedad. El distanciamiento social es el que ocupa el segundo lugar. La vacunación es un pilar fundamental respaldado por todas las asociaciones médicas y por la organización mundial de la salud. Existen muchas personas hablando en contra de la vacunación sin embargo yo quiero decirte que es seguro vacunarse es seguro vacunarse existen muchos mitos alrededor de la vacuna que si es un virus muerto que si es un virus atenuado el que se le está aplicando a los a los pacientes y que depende de de que si es un virus muerto un virus atenuado los pacientes deciden aplicarse o no aplicarse la vacuna. Quiero comentarte que la tecnología que se utiliza en todas las vacunas para hoy que se está grabando este vídeo que es 5 de diciembre la tecnología utilizada es algo que se llama ARN mensajero es decir no se aplica ningún virus ni muerto ni atenuado en ninguna de las vacunas aplicadas hasta la fecha en ninguna de las vacunas. ¿Cómo actúa el ARN mensajero? Es un poco complejo sin embargo podemos observar como el coronavirus trae a su alrededor estas proteínas que son espiculadas estas que vemos acá de color rojo esa es la proteína S verdad de el coronavirus lo que se hace es buscar cómo hace el virus para instruir a la célula para que se forme esta proteína S es prácticamente lo que hace la vacuna es llevar una información a través de la cual se le dicta a la célula mira célula necesito que me fabrique esta proteína S luego solamente se corta esa porción del ARN se inyecta a través de la vacuna en el músculo el músculo es el responsable de trasladar el ARN mensajero por eso se llama mensajero porque lleva un mensaje o una instrucción la célula la copia y fabrica su famosa proteína S esta proteína S es muy parecida a la proteína del propio virus luego viene todo el sistema de defensa de nuestro organismo macrófago todas las células responsables de nuestra defensa reconocen que la célula está rodeada de algo que no es lo normal es decir no lo reconocen entonces llaman más refuerzos y esos refuerzos hacen una nueva caballería por así decir un nuevo frente de batalla ellos se preparan para que cuando el virus realmente ingrese al organismo ellos ya tienen una defensa preparada y esto es prácticamente de manera un poco más sencilla como lo puedo explicar lo que hace la vacuna ARN mensajero quiero decirles que la vacuna ARN mensajero no es algo nuevo es algo que se ha trabajado por mucho tiempo casi 10 años lleva desde que se empezó a trabajar en este proyecto y principalmente se estaba hablando de esta tecnología para tratamiento de cáncer en actualidad lo que se hizo fue que se aceleró el proceso de de probarla no de probarla de alguna manera en experimentos y se probó primero en animales y se vio que si era capaz de la vacuna era capaz de hacer que las células fabricar a la proteína s las células normal del organismo para que nuestro sistema de defensa pudiera reconocerla hace memoria arma toda una caballería pesada para que cuando estemos expuestos al virus éste pueda ser neutralizado de esa manera de manera que yo te invito a que si estás embarazada todos los estudios cdc la organización mundial de la salud las sociedades de ginecología obstetricia americana las sociedades de ginecología obstetricia chilena la sociedad de ginecología y obstetricia española recomiendan la vacunación en embarazada incluso hay nuevos estudios que hablan de la inmunidad que se le puede transmitir al bebé cuya madre fue vacunada con algunos de los tipos de vacunas que hasta la fecha están aprobadas para las embarazadas muchas gracias por estar hasta este momento del vídeo si en este momento ha surgido alguna pregunta al respecto de la vacunación en la embarazada te ruego que pongas tus comentarios acá debajo que amablemente te voy a estar respondiendo mi mensaje final es que nos vacunemos entre más personas logremos vacunarnos y tomamos en consideración los tres ejes y pilares fundamentales para frenar la pandemia que es la vacunación lavado de manos y distanciamiento social y los equipos de autoprotección es muy importante que si usted tiene sintomatología respiratoria se comunique aunque la sintomatología sea muy leve que usted se comunique con su ginecólogo de cabecera este sabrá orientarle qué hacer y en qué momento acudir a la unidad de salud te invito a que le des a la campanita y dale like al vídeo para que te sigan llegando todas estas notificaciones de nuestros interesantes vídeos con contenido en salud recuerda que subimos vídeos todas las semanas no te pierdas nuestro próximo vídeo a cargo de la doctora fátima mejía se despide de ustedes el doctor armando garcía soy especialista en ginecología y obstetricia y recuerde que no solamente somos sus ginecólogos también somos sus amigos clínica gm siempre contigo